El desencuentro entre el PP de Madrid de la señora Díaz Ayuso y Vox en Madrid ha desencadenado una feroz guerra entre lo que podríamos llamar los medios de comunicación más antiizquierda. A raíz de la agresiva entrevista de la que ya hablamos del señor Jiménez de los Santos de Libertad Digital afín a la señora Ayuso a la señora Monasterio, un señor que trabaja para don Javier Negre le hizo una pregunta al dirigente de Vox, señor Espinosa de los Monteros, que en la que dio esta respuesta. ¿Qué opina usted de que algunos medios, que tradicionalmente no habían sido los más críticos contra Vox, están encabezando una campaña contra Vox, por lo que pasa en Castilla y León? Vimos una entrevista de los Santos a Rocío Monasterio muy polémica. La pregunta es un tanto extraña porque es animar al político a que valore la intencionalidad de los entrevistadores de otros medios. ¿A qué cree que se puede ver este giro de algunos medios que no eran tan críticos con Vox a que ahora ataquen todos a Vox? Yo creo que hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho, creo que hay medios que están demostrando ese miedo. Hay un sprint para atacar a Vox que yo creo que les va a acabar desfondando porque estamos todavía muchos kilómetros de la meta, por lo tanto el sprint demasiado pronto puede que les acabe haciendo daño. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar sin medios de comunicación que no ya que nos ayuden, sino que nos traten con objetividad y por lo tanto para nosotros es un día más en la oficina. Ellos son los que van a tener creo algunas dificultades como sigan por ese camino, pero en fin, la prensa es libre de posicionarse entera en contra de Vox, pero creo que eso no va a salir como ellos esperan. Y esto llevó a que el señor Jiménez de los Santos hiciera un fuerte alegato contra el señor Espinosa de los Monteros. Por parte de un diputado nacional que ayer agredió a esta empresa y que es Iván Espinosa de los Monteros. Luego volveré al alegato del señor Jiménez de los Santos contra el señor Espinosa de los Monteros, pero me llamó especialmente la atención que hicieron una referencia a que él había sido un votante de Vox y como que se estaba arrepintiendo de haber votado a Vox. Yo he votado a Vox, ahora me lo tengo que pensar más, claro. Y es algo bastante recurrente. No hace demasiado tiempo le escuchamos decir que las últimas generales había votado a don Pablo Casado y que se arrepentía de haber votado a don Pablo Casado. Ese sujeto, que yo pido perdón por haberlo apoyado alguna vez. En general, en general, tengo olfato para la gente. Pocos chascos en mi vida me he llevado como para este sujeto que se hace llamar Pablo Casado y a lo mejor resulta que también eso es falso. Y no hace demasiado tiempo decía que había votado a don Mariano Rajoy y se arrepentía de haber votado a Mariano Rajoy. Que este venga ahora, sea Mariano Rajoy, para el que yo he pedido el voto, yo lamento en la medida en que haya podido equivocar a alguien, nunca, jamás en mi vida hubiera podido sospechar que este señor de Pontevedra resultara tan avieso. Y si buscamos la fonoteca encontraríamos a Legato diciendo que se arrepentía de haber votado a don Álvaro Rivera y que se arrepentía de haber pedido el voto para la señora doña Rosa Díez. Con lo cual, es un poco recurrente. Se supone que lo que más le había dolido al señor Jiménez Losantos es que se hubiera atacado a su empresa. Y en esta empresa, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas sacar adelante y que tiene 170 nóminas, tú estás insultando a todos los que a diario hacemos esta empresa. Una cosa son las críticas políticas y hasta personales, y otra cosa es la agresión a una empresa. Y eso, eso desde luego no, te lo voy a tolerar. Tendría más fuerza ese argumento si el señor Jiménez Losantos no se dedicara en su programa, con cierta frecuencia, a atacar a otras empresas de comunicación. Y no sería demasiado complicado encontrar una rista de ataques al Grupo Prisa, al Diario El País, al Grupo Vocento, al Grupo La Vanguardia o a cualquier medio de comunicación de Cataluña. Si atacar a Libertad Digital es atacar al conjunto de sus trabajadores, él tendría que asumir que cuando él ha atacado a un medio, también está atacando al conjunto de sus trabajadores. Hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho. En la Audiencia Nacional, en el juicio del señor Bárcenas, hay un apartado directo que habla de la financiación de Libertad Digital por parte de gente del Partido Popular. El partido políticamente decide que se quiera apoyar en la ampliación de capital de Libertad Digital. Álvaro Lapuerta se mueve con distintos empresarios, se consiguen distintas aportaciones, está a punto de cerrarse la ampliación de capital en el mes de octubre, y como no se ha cubierto completamente, habla con el secretario general y le autoriza, a petición de Álvaro, a que se utilicen fondos de la contabilidad extraoficial para comprar esas acciones. Al margen de esto, el señor Jiménez Santos atacó a los tres grupos más pelotilleros de Vox que hay en los medios en este momento. En primer lugar, al señor Javier Negre, dado que fue uno de sus trabajadores el que hizo la pregunta al señor Espinosa de los Monteros. Tomando, digamos, como escabel a un siervo, a un plumilla, a un negro de negre, o sea, a nadie, pues se hizo hacer una pregunta para atacar a los medios que a su juicio no tratan con suficiente puntuosidad y sumisión. Negro de negre, de esas organizaciones extrañas que nunca sabes si son medios, son empresas, son sectas, son religiones, son club de fans, nunca sabes muy bien lo que son. Pero una empresa como Dios manda, desde luego no. El señor Negre ha contestado diciendo al señor Jiménez Santos que le deje en paz. Solo que hay que preguntarle a Federico, ¿por qué está tan nervioso? Si es que las cosas económicamente en su casa no van bien. Vamos a cerrar, yo creo, el capítulo con Federico, aunque conociéndole va a seguir, pero nosotros no tenemos miedo, Federico, ningún miedo. O sea, nosotros ni aceptamos chantajes, ni presiones, ni insultos, y obviamente ya estamos estudiando en el departamento legal si vamos a tomar acciones legales. Y parece ser que este, desde el salón de su estudio, desde Radio, pues le molesta que hagamos periodismo de verdad. Federico, déjanos en paz. Pero a la vez ha subido el fragmento de vídeo en el que hablaba de él en el canal de Estado de Alarma. No sé si porque es un modo de denunciarlo o es porque le ha hecho ilusión que hable de él. Otro grupo al que ha atacado el señor Gimelo Santos es al grupo de El Toro TV de don Julio Ariza. ¿Tú crees que un partido de cuatro millones de votantes puede actuar como una secta? Con el negre, el toro y el novillo, pero ¿tú crees que eso es una política de comunicación? No como empresas que ni pagan ni indemnizan. Que es donde os refugiáis. Cubiles de meapilas que empiezan por engañar a los cristianos. Y acaban por no pagar a los trabajadores. Y van cerrando y cambiando de nombre para mantener la misma estafa. Habla así del cambio de nombre de Inter Economía Televisión a El Toro TV. Lo curioso es que el señor Gimelo Santos habla del Toro TV como si no tuviera nada que ver con él. Como si él no conociera de sobra a don Julio Ariza, que fue cofundador de Libertad Digital. Pero teníamos de eso, en aquella época, Ariza, que de las piedras hace pan sin ser el dios verdadero. Don Julio Ariza decía desde el Toro TV que él no iba a contestar. Yo le quiero enviar un mensaje a aquellos que creen que nosotros vamos a entrar en alguna batalla con algún otro medio de comunicación. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Sí que haremos una denuncia cuando veamos informaciones que son sesgadas y que pretenden dar gato por liebre. Eso lo hacemos habitualmente. Pero si creen que vamos a entrar en una batalla con otros medios de la teórica derecha mediática o del centro de derecha mediático, no lo vamos a hacer. Puede ser una postura elegante. Ahora le pondría un matiz. Eso de los medios no debemos perder ante nosotros es el criterio que tiene el señor Ariza ahora. Pero no es el que ha tenido siempre. Porque en otras ocasiones, bien que le ha gustado polemizar con la Sexta, con otros medios e incluso con Libertad Digital. Hubo épocas en las que los informativos de Intereconomía abrían hablando de los juicios del señor Jiménez de los Santos. Y había tertulianos que decían en Intereconomía que el señor Jiménez de los Santos y el señor Pedro J. Ramírez eran la ultraderecha. Era la época en la que don Julio Ariza estaba apoyando a Ciudadanos y en cambio Jiménez de los Santos estaba apoyando a UPyD. El otro grupo al que atacó el señor Jiménez de los Santos es a 7NN. ¿Qué queréis ser la 7NN? El Cucurella, el Yunque. Que sois del Yunque, que actuires el Yunque. Que sois una sociedad secreta, mexicana, ultra evangélica ni católica. Tú en medios te refieres a esta cosita del toro y esta cosa del Yunque. Los 7NN. Ayer anunció, no sé dónde sacan el dinero. Eso sí que tiene una financiación en entredicho. Ayer anunciaba, es una televisión que lleva Cucurella, que es el jefe del Yunque. Uno de los jefes probados, pero en sede judicial del Yunque. Sociedad secreta, sociedad siniestra, que quiere traer el reinado de Cristo en la tierra. Mira que Cristo dijo que su reino no era de este mundo. Pues estos, que vienen de los cristeros, pero que son una banda, que captan jóvenes menores de edad a espaldas de sus padres, que han acabado en los tribunales y han perdido, que están condenados por la propia conferencia episcopal cuando había conferencia episcopal. Ahora ni se sabe. Esta gente ha creado un tinglado financieramente insostenible, salvo por Putin y por el dinero evangélico. Continuando con lo que decía antes, me ha faltado que el señor Jiménez de los Santos hubiera dicho, y conozco bien al señor Cucurella, porque iba de tertuliano en Teleconomía y Televisión cuando él era el director. Porque de nuevo parece que habla de él como si no le conociera de nada. En el caso de 7NN, 7NN sí ha respondido en varios de sus programas donde básicamente se hacían los sorprendidos. ¿Cómo puede decir? ¿Qué ha dicho? ¿Que somos mexicanos? ¿Que somos qué? Hemos entrado en el periodismo mucho después que él y nunca hemos estado acostumbrados a que los partidos nos tengan que obedecer. Él con esto tiene un problemita. Él considera que le debía obedecer en su día al Partido Popular de Rajoy, porque él es amigo de Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre tenía frentes con Rajoy. El PP de Rajoy no le obedecía y entonces él decía que ya no apoyaba al Partido Popular porque no defendía los valores. Bueno, los valores a él le importan como que así, porque Vox defiende los valores en Castilla y León y él se enfada porque no hacen lo que él les dice que les haga. Señor, yo siento sus problemas, siento sus enfados, siento que se vaya rabioso a casa el fin de semana, pero de verdad que aquí ni nos paga Putin, ni nos paga el Yunque, que no sabemos muy bien lo que es. A nosotros no nos paga ninguna organización política, ninguna organización religiosa, no nos paga Putin. A lo mejor tiene que aclarar sus cacaos y sus rencillas con antiguos socios, compañeros, lo que sea. Hoy es que el programa era demencial, no lo podemos repetir entero, pero era Yunque, secta, diabólicos, evangelistas. Y yo decía, pero ¿qué pintan aquí los pobres evangelistas? Luego me he enterado que es que también está picado con César Vidal. O sea, señor, no es nuestra culpa lo que esté pasando en su cabeza y que no le obedezca Vox o el PP cuando usted considera que le deben obedecer. El señor Jiménez Santos hace referencia a una serie de reportajes que publicaron algunos medios, entre ellos El Confidencial, en el que acusaban a una serie de personas de la asociación Acteoír y también de Intereconomía de formar parte de una secta llamada El Yunque. Y entre las personas citadas estaba el señor Marcial Cucereya y estaba también el señor Don Luis Losada, que es uno de los que ha salido a desmentir las informaciones. Ya veremos a ver lo que pasa, de momento lo que sí que podemos decir es que la información que ha dicho sobre 7NN es falsa, los empresarios son españoles, no hay financiación exterior en 7NN y las cuentas son perfectamente públicas. Insultar con información falsa que es mentira, los empresarios de 7NN son españoles y las cuentas son perfectamente públicas. Dicho esto, cerramos capítulos, si usted quiere seguir insultando lo puede seguir haciendo, pero que sepa que la audiencia desde luego no está en eso y que España tiene otras prioridades. Acteoír presentó una demanda contra los medios que informaron de este asunto y esa desmanda fue rechazada y en sentencia judicial se dijo que la información era veraz. Desprobados, pero en sede judicial. ¿Por qué seguramente perdieron el juicio? Porque aparecieron una serie de personas que aseguraron que sí que eran Yunque, entre ellas la exesposa de Don Luis Losada, entre ellas el que fue máximo jefe del foro de la familia que dijo que a su hija la habían intentado captar, un ex miembro de Acteoír. Y además podríamos añadir periodísticamente a el que fuera director de la Gaceta de Intereconomía, don Carlos Dávila, que también ha dicho que estaban los Yunques y citaba a Don Luis Losada como uno de ellos. Yunque es una sociedad reservada, que dicen ellos, que la práctica es secreta, que funciona en España, que viene de México. Miembros del Yunque fundaron Acteoír, que se invitan a formar parte de esta sociedad secreta, de forma que empiezan a mentir, empiezan a olvidarse de todos esos principios por los que luchaban y al final se ven enredados a través de un juramento, muchas veces, pues es una vida que muchas veces no saben cómo salir. Es el talibanismo cercano a la radicalidad, por ejemplo, de una secta que funciona en España y que funciona de una forma repugnante, que está haciendo mucho daño a la Iglesia Católica, que se llama el Yunque, y que estaba infectando la redacción no solamente de la Gaceta, sino de los otros medios de Intereconomía. A lo mejor están mintiendo todos. Por ser justos, cuando yo he coincidido con el señor Cuquerella o el señor Losada, se portaron muy bien conmigo y no me intentaron captar para nada. A lo mejor porque me vieron muy pecador. También quiero decir que cuando he coincidido con el señor Jiménez de los Santos, se portó muy bien conmigo, como también el señor Iñaki Gabilondo, etc. Por cierto, como último apunte, es curioso que para atacar al señor Espinosa de los Monteros, el señor Jiménez de los Santos aludiera, reiteradamente, a una cuestión clasista. El hecho de que el señor Espinosa de los Monteros sea hijo de marqueses. Iván Espinosa de los Monteros, hijo y heredero del título del cuarto marqués de Baltierra. Y a mí, a mí no ha nacido marqués que me levante la voz. Que según el señor Jiménez de los Santos, es lo que debía imprimir la arrogancia del señor Espinosa de los Monteros. Tú has nacido con todo a favor en la vida. Primogénito del cuarto marqués de Baltierra. O sea, lo has tenido todo. Has tenido todo. La cuna, la salud, el dentista. Del señor Iván Espinosa de los Monteros, primogénito del cuarto marqués de la Baltierra. Lo recuerdo porque esta chulería viene de ahí. Y digo que me llama la atención porque el argumento de eludir que la arrogancia de alguien se debe a un origen aristocrático, también lo dijo un político hablando de otra política a la que también llamaba marquesa. Señora marquesa, señora marquesa, y solo alguien con títulos mobiliarios es capaz de creerse con la impunidad. Primogénito del cuarto marqués de Baltierra. O sea, lo has tenido todo. Lo recuerdo porque esta chulería viene de ahí. Hay distintas plataformas, televisiones y también algún periódico digital que está saliendo en esa parte de la derecha de la derecha. Y ahí no hay mucho que repartir en cuanto a oyentes o a espectadores porque es una parte más reducida. Dentro de los oyentes y de los lectores del grupo Es Radio y de Libertad Digital te encuentras desde derecha simpatizante PP hasta, por supuesto, Vox. Entonces, ahí habría que entender esa guerra entre algunos medios que nacen de la antigua intereconomía o personas que estuvieron ahí que están creando un grupo mediático que es un poco con otra dimensión pero a la imagen, semejanza a lo que se quisiera hacer es la Fox que encumbró a Donald Trump. Sí, sí. Pero para eso hacen falta, en Estados Unidos hicieron falta miles de millones de dólares, muchos billetes uno encima de otro, para conseguir hacerse con todos los votos que van de Nueva York a California. Si esto fuera así, Federico Jiménez de los Santos estaría regalándole una parte de sus oyentes o de sus lectores a estos nuevos grupos o televisiones que puedan surgir a la derecha enfrentándose tan abiertamente a Vox y a algunos de sus seguidores.